Novena de Liberación Intergeneracional Mis hermanitos, esta novena es poderosísima y además importante hacerla porque tenemos que liberar nuestro árbol genealógico de todas las ataduras y maldiciones, cadenas que vienen de los antepasados. En estos nueve días, cada día que vamos avanzando, iremos descubriendo muchas cosas que vienen por parte de la familia paterna o materna que están afectando en esta generación y por eso estamos llamados a que invitemos a más familias para que sean liberados. Y así, hermanitos, podemos tener muchas familias que brotarán una nueva generación de paz, de abundancia, de prosperidad, de alegría y de muchas bendiciones. Hagámosla con mucha fe, con mucha alegría. Perseverando porque cada día es una sorpresa. Oración para liberar el árbol genealógico y así romper toda cadena, atadura, maldiciones que vienen de los antepasados. Nos vamos a unir tomando la autoridad de Jesús y su sangre preciosa para hacer esta oración intergeneracional y así quedar libres de todo aquello que venga de nuestros ancestros, aquellas cosas negativas que están afectando nuestra generación. Y decimos, tomo la espada del Espíritu y reclamo la sangre de Jesús sobre mi linaje y en el nombre de Jesús y con la poderosa sangre derramada en la cruz del Calvario que se destruya toda maldición, hechizos, brujería, trabajos impuestos, riegos, bebedizos que hayan hecho en contra de mis antepasados y que están afectando mi familia. Que toda atadura que esté afectando mi linaje se rompa ahora mismo con la sangre de Jesús para que no afecte mi vida y la de mis descendientes. Que se corte toda influencia negativa que provenga de mis antepasados que causan dolor, tristeza, amargura, soledad, depresión, angustia, miedo. En el nombre de Jesús que se retire de mi familia toda fuerza maligna que esté influyendo para no dejar que progrese mis planes y proyectos. Oh, querido Jesús, con tu sangre preciosa vas a decir rompo toda maldición causada por mis antepasados. Di el nombre y apellido de tu familia paterna y de tu familia materna. Aquellos antepasados que solo tú conoces que tuvieron prácticas con el ocultismo a través de las invocaciones de espíritus de muerte o buscando la buena suerte. Destruye con tu sangre bendita todo poder del mal sobre mis antepasados. Te pido, Señor Jesús, que se destruya todas esas influencias malignas que por línea paterna o materna han afectado mi vida. Y sé que esto también puede afectar a todos mis descendientes, mis hijos, nietos, binietos, tataranietos. Todo aquello que esté afectando mi árbol genealógico renuncio, en el nombre de Jesús, a toda atadura, maldición, a toda aquella herencia transmitida a través de mi línea paterna o materna. Invoco tu sangre, Jesús amado, para que sea destruida toda fuerza del mal, que se opongan a mis bendiciones. Me apropio de tu palabra que dice, los descendientes del hombre honrado serán bendecidos y tendrán poder en la tierra. En su casa hay abundantes riquezas y su generosidad es constante. Y la luz brillará en la oscuridad para todos aquellos hombres que sean honrados. Bendito Señor, quiero en este momento también pedirte que se corte todo aquello que solo tú conoces, que esté afectando mi árbol genealógico de cosas que vienen de los antepasados, pero que no lo sé, pero tú sí lo sabes, que ahora mismo se rompan estas ataduras, maldiciones, que se corte esa cadena de cargas que han llegado sobre mi familia, afectando la paz, la salud, afectando el progreso. Oración para romper con toda enfermedad, heredada a través del código genético. Padre bendito, por la sangre derramada de tu Hijo Jesús, hoy te pido que pongas fin a toda enfermedad heredada a través del código genético. Te pido que se rompa con la sangre poderosa de Jesús, toda enfermedad codificada a través de mis antepasados. Te autorizo, Jesús, para que tú llegues hasta mil generaciones atrás de mi línea paternal y maternal, para que la sangre sanadora de Jesús purifique y sane toda enfermedad codificada en cualquier generación anterior, donde haya sido codificada alguna de las enfermedades, y se haya transmitido de generación en generación. Corto y expulso toda enfermedad de cualquier fuente genética que quede extirpada en mi generación. Todo trauma, doloroso, todo rechazo, odios, resentimientos grabados en mis antepasados, y que esté afectando la salud física, psicológica, emocional. Cierro las puertas al odio, resentimiento, y cualquier herida traumática que haya sido causada en cualquier forma a través de mi linaje. Corto todos los patrones de sufrimiento que recibieron mis antepasados, causados por sus padres, o por todos los rechazos recibidos desde el vientre de la madre, hasta su muerte. Que todas las heridas codificadas en mis antepasados, por los malos tratos recibidos por sus familias, y por la sociedad, causando resentimientos, odios, amarguras en su interior, hasta quedar codificado. Sean sanados en esta generación, para que mi código genético quede libre de toda enfermedad heredada como consecuencia de tanto dolor acumulado, de generación en generación, trayendo como consecuencia muchas enfermedades como cáncer, enfermedades cardíacas, enfermedades emocionales, artritis, migrañas, úlceras. Te pido, Jesús amado, que por tu sangre preciosa, seamos liberados. En este momento, te invito a que entregues a los pies de Cristo toda enfermedad heredada que quieras sea sanada. Amén. Ahora, Señor Jesús, por tu gracia redentora, me declaro libre de todo padecimiento, de toda enfermedad, heredada de mis antepasados, y que también mi descendencia esté libre de toda enfermedad. Por tu gracia y tu poder, Señor Jesucristo. Amén. Oración intergeneracional por sus hijos. Van a repetir conmigo esta oración y digamos, Señor Jesús, con tu sangre preciosa, hoy pongo fin y rompo con tu autoridad toda influencia de separaciones, abandonos de su cónyuge, abandono a los hijos, a los padres o pérdida de seres queridos. bloquea y corta toda la transmisión en la primera, segunda, tercera, cuarta, hasta llegar a la vigésima generación. No permitas, querido Jesús, que pase a más generaciones, que se corte en esta generación para que mis hijos sean liberados de aquellas cadenas ancestrales. Toda herencia de enfermedades físicas, mentales, psicológicas que puedan estar codificadas en la sangre, hoy te pido que sea destruida, bañado, limpiado el código genético de aquellas cosas que han sido heredadas. Que se rompa toda influencia negativa que ha sido transmitida de generación en generación de cualquier antepasado que también en mis hijos ha llegado a ser afectados como la comunicación. Todas aquellas maldiciones también proferidas por los antepasados que alcanzaron a mis hijos que se rompan ahora mismo todas esas maldiciones para que queden libres y sean personas benditas donde quiera que vayan. Que mis hijos sean sanados de cualquier área donde haya quedado tocado por herencia. Ahora, bendito Señor, vamos a decir todos, invoco tu sangre bendita para que sane y limpie a mis hijos de toda inclinación negativa y desata con tu sangre preciosa muchas bendiciones para cada uno de ellos que brote ahora mismo sobre ellos una nueva vida sana llena de paz de gozo alegría prosperidad oportunidades grandes para progresar que todos sus emprendimientos y sus realizaciones y sus realizaciones le den mucho fruto todo le resulte mejor que lo que esperan que tengan una sexualidad sana y sean libres de toda esclavitud a cualquier adicción cualquier rebeldía cualquier herida que hayan en sus corazones bendito sea Señor porque hoy desciende la bendición para que sea unas generaciones venideras como dice la palabra de Dios que todas las bendiciones también de los antepasados porque dice el Señor que bendecirá a mil generaciones más que hoy a través de esta oración queden benditos todos mis descendientes aleluya sangre redentora sangre de Jesús rompe toda cadena que estanca mi bendición con tu sangre sanadora hoy te quiero suplicar que se rompa toda cadena que no me deja progresar sangre redentora sangre de Jesús rompe toda cadena que estanca mi bendición tu sangre limpia mi ser tu sangre tiene poder tu sangre redentora libera toda opresión sangre redentora sangre de Jesús rompe toda cadena que estanca mi bendición que hoy se rompa con tu sangre toda atadura y maldición liberando de mi pasado lo que afecta mi bendición sangre redentora sangre de Jesús rompe toda cadena que estanca mi bendición oh Jesús de la gloria llega hasta la cuarta generación rompiendo toda atadura que es causa de mi aflición sangre redentora sangre de Jesús rompe toda cadena que estanca mi bendición hoy bendigo a mi futura generación para que caiga sobre ellos la lluvia de bendición que siempre sean los mejores para esa generación que alcancen las bendiciones a través de esta oración día noveno Dios quiere mantenerte siempre bajo su bendición y bendecir a las futuras generaciones deuteronomio 7 9 12 al 13 reconozcan pues que el Señor su Dios es el Dios verdadero que cumple fielmente su alianza generación tras generación para con los que le aman y cumplen sus mandamientos si después de haber escuchado ustedes estos decretos los cumplen y los ponen en práctica entonces el Señor su Dios cumplirá fielmente su alianza y la promesa que hizo a los antepasados de ustedes los amará a ustedes los bendecirá y los hará crecer en número bendecirá a sus hijos sus cosechas su trigo su vino y su aceite que las crías de sus vacas y ovejas en el país que a sus antepasados juró que les daría Deuteronomio 28 del 2 al 6 y del 12 al 13 además todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios serás bendito en la ciudad y en el campo serán benditos tus hijos y tus cosechas y las crías de tus vacas de tus ovejas y de todos tus animales serán benditos tu cesta y el lugar donde amasas la harina y tú serás bendito en todo lo que hagas y te abrirá su rico tesoro que es el cielo para darle a tu tierra la lluvia que necesite y hará prosperar todo tu trabajo podrás prestar a muchas naciones pero tú no tendrás que pedir prestado a nadie el Señor te pondrá en el primer lugar y no en el último siempre estarás por encima de los demás y nunca por debajo con tal de que atiendas a los mandamientos del Señor tu Dios que yo te ordeno hoy y los pongas en práctica Proverbios 17.6 La corona de los ancianos son sus nietos el orgullo de los hijos son sus padres Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén aunque te encuentres sin fuerzas y pierdas las ilusiones aunque solo tú te sientas aun si un amigo tú pierdes si todo lo has intentado y nadie otra vez has caído mis hermanitos mis hermanitos hemos terminado esta poderosa novena para romper ataduras que vienen de los antepasados les recomiendo ojalá participen a la Eucaristía de Liberación Intergeneracional para sellar y que quede definitivamente con la Eucaristía rota todo todo absolutamente todo para empezar una nueva historia en nuestra vida pero una vida en bendición igual para nuestros descendientes si desean participar a esta Eucaristía nosotros tenemos ahí en nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada el Congreso de Liberación Intergeneracional donde hablo más profundo sobre la la manera como ser liberado intergeneracionalmente están las oraciones delante del Santísimo que tiene mucho poder y como si fuera poco este Congreso que pasó ustedes algunos quizás participaron pero no tuvieron en cuenta que esta Eucaristía hay que hacerla mínimo tres veces la Eucaristía de Liberación Intergeneracional que está a lo último ya la culminación de este Congreso inviten a más personas también que sellen sus bendiciones la Eucaristía es importante si tienes alguna petición necesidad o intención por la que quieres que oremos en cadena de intercesión puedes enviarla al WhatsApp más 57 322 273 1502 o al correo electrónico fucomin arroba gmail punto com f u c o m i n arroba gmail punto com si tienen mis hermanitos hay en su corazón un deseo grande de apoyarnos coloca ahí en el comentario esta frasecita gracias Señor porque tu sangre tiene poder para liberarnos invita a muchas personas más para que también ellos participen a esta familia María Inmaculada recuerden mis hermanitos que algunos tendrán necesidades por eso recibimos tus peticiones a este número de WhatsApp al 311 832 6083 o al correo electrónico fucomin arroba gmail punto com no se te olvide darle un me gusta en la manita izquierda y recuerden mis hermanitos que hay que compartir a otros estas bendiciones para que las familias también alcancen toda clase de bendiciones los dejo con la canción del Padre Juan Andrés Barrera cantauctor y predicador recuerden que hay muchos videos más pero especialmente te invito a que participes a esta Eucaristía de Liberación Intergeneracional entrando a nuestro canal YouTube Fundación Casa Oración María Inmaculada de esta manera Congreso de Liberación Intergeneracional Si te sientes derrotado y todo parece perdido Vuelve a empezar Vuelve a empezar Aunque hayas perdido mil batallas Aun si crees que todo es inútil Vuelve a empezar Vuelve a empezar Si te sientes derrotado y todo parece perdido Si todo lo has intentado Y una y otra vez has caído Vuelve a empezar Vuelve a empezar Aunque hayas perdido mil batallas Aun si crees que todo es inútil Vuelve a empezar Vuelve a empezar Como si nada Hubiera pasado Volver a empezar de nuevo Con la ayuda de Dios Volver a empezar Como si nada Hubiera pasado Volver a empezar de nuevo Con la ayuda Con la ayuda de Dios Cristo Te acompañará Cristo Te acompañará Aunque nadie valore tus esfuerzos Aun si crees que todo es inútil Vuelve a empezar 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 Como si nada Hubiera pasado Volver a empezar de nuevo Con la ayuda de Dios Con la ayuda de Dios Vuelve a empezar 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 Vuelve a empezar